La primera película que hago, afortunadamente fue grabada de forma cronológica, no teníamos un guillot, pero pues eso te permitía ir disfrutándolo como si fuera tu vida y además, pues bajo la dirección de Alfonso, pues yo creo que igual era increíble esta oportunidad que se me dio y él ir aprendiendo poco a poco de todo el equipo. Y tienes unas palabras de inspiración para las jóvenes indígenas, mexicanas, todas las mujeres latinas que quieren dar su historia en películas o en libros y cómo motivarlas que lo hagan. Claro que sí, pues simplemente primero que no se rinden, a lo mejor hay muchos obstáculos en el camino, pero si ellas realmente quieren algo que sigan luchando, luchando hasta que lo alcancen, esto realmente es algo complicado, a veces por el simple hecho de que eres mujer, no se te dan como las mismas posibilidades y también que pongan el corazón en lo que hacen, que lo hagan con todo lo que tienen y va a tener buen resultado. Muchísimas gracias y esperamos verte muchísimo más en las películas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.